Tiene una granjeta enorme, pero de granja, el hombre que se rebusca para subirse a los palos, el hombre que se trepa buenos árboles Ahí los muchachos divirtiéndose con la música, vale decir que música de FL, música de grupo FL Un serio acercamiento con Gerardo, también a Paria y a Mil, aquí para que ustedes vean cómo se divierten ellos más bien fuera de cámara Gerardo, 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 Gerardo. Dona Gerardo, mi compañero de vocación, es el tipo que es Luis Lente. están molestando a los trabajadores de campo están almorzando ellos son los que trabajan ahí para los que no saben van es uno que trabajan afuera y aquí adentro las instalaciones sólo que no graban con nosotros solamente están trabajando le decimos trabajadores de campo porque trabajan allá afuera le mando un abrazo a suerte alejandro ay ahí está alejandro ay si no están tomando soda los bichos donde hay bastantes hombres se siente atraído profundamente oye me voy a hacer ah déjate un audio oye este hombre no mela por qué le pones los audios ahí dos veces me han mandado a la canción esa pero yo le prometo que este es el último evento en el que él va a trabajar ajá disculpe patrón disculpe patrón ahí ay 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 saquen a bailar a las quinceañeras que quieren bailar a novedad a las mayores de edad a novedad a las mayores de edad a novedad a novedad a novedad a novedad a novedad venga a0 a novedad ya ah que camas tranquilo execute este viaje El caje de viejito, no sé quién será el caje de viejito, saludos para el caje de viejito, ¿quién es el caje de viejito? No, hoy saludos importantes para liberar palomas también, ¿verdad? Porque... ¡Opa! Saludos para sobaco, dicen por aquí, no sé quién es sobaco, saludos para sobaco. Saludos para el caje de viejito, dicen, no sé quién es, ¿quién es el caje de abuelo? ¿Quién es el caje de viejito? Todo el saludo importante para el camarógamo también, que lo hemos dejado hacer. Sí, saludos para el camarógamo. ¿Están pendientes de la vida de la gente? Sí, miren, me dijeron carayones, carayones, ¿verdad? Miren, estos se quieren poner en mal a mí, ¿verdad? Mirá, ve. No, ese no. Y dice... El hombre de las mil malas le dice... Miren, no, no. ¡A mi borna, no! ¡Miren! ¡Miren! ¡Bail, bail, bail! ¡Bail! ¡No! ¡Ay, eso! ¡No, no, bailale, bailale! Y la palabra que me va a bailar se llenó el premio de... ¡Nada por carita Tama Fargo! ¡Vamos a regalar el respeto! ¡Vamos a regalar el respeto! ¡Cállate Tama! ¡Vamos a regalar el respeto! ¡Saludos a los que tú dices el respeto se le fuera a la luz! ¡Hey! 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 ¡Y tú no bailas como un discurso! ¡Parece a tu escuela! ¡Qué lejamos de morales! ¡Vamos de morales! ¡Y cómo baila nada contra ella? ¡Nada por un hombre! ¡Nada por un hombre! ¡Nada por un hombre! ¡¡¡Al ese 씨! ¡¡Alfa! ¡Nada por un hombre! ¡Cállate por un hombre! ¡¡Hey! ¡Hey! 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 ¡¡Ale! ¡Wow! Bailen esas cumpleañeras pues, sáquenlas a bailar, ¡qué bárbaro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Música! ¡Música! ¡Ay, sí! ¡No está buena esa! ¡Tópala! 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 ¡Vaya más parejas ahí! ¡Más parejas! ¡Ópelo! ¡Diviértase que es su cumpleaños! ¡No, no, no! ¡Saludos para Carlos Narín, alias El Pavo! ¡Tópala! Se está trabajando el hombre, pero ya venía la pista de baila, le volvió la comida un rato. ¡Eh, eh, eh! ¡Tópala! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así baila Ángela! ¡Mire! ¡Ahí está bien! ¿Por qué le dan a la cinta que era sola en la pista de baile? ¿Por qué nadie la toma de la mambo? ¡Gracias! ¡Salen para atrás! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Y nosotros... ...también, muchas gracias por la asistencia! ¡Buena, esperanza! ¡Estamos esperando ya que se entreguen los personas malignas! ¡Calabamos! ¡Entonces nosotros, aquí con esta alegría, estas muchachas cumpleañeras, ¡regresamos! ¡Muyen! Ahora se ya.